¿Qué pasaría si Luna muriera? Pues básicamente todo sería el traste, Blitz se enfadaría demasiado y pues ocurriría una pelea bastante grande, eso sería todo lo que ocurriría. Siento yo que no le darían demasiada importancia, pero doxearían bastante a Bipsy Pooh porque Luna es uno de los personajes favoritos. También quiero decirles que de ahora en adelante voy a subir de 5 a 7 videos por día, así que pues perdón si las notificaciones los afectan demasiado, así que pues espero no les moleste. Entonces pues es que quiero aprovechar el tiempo que me queda por algo que me está pasando en mi salud y pues por esa razón voy a subir de 5 a 7 videos al día, así que espero que al señor YouTube no le moleste. Y luego les informaré qué es lo que me pasa porque si es un poco grave, entonces pues eso pasaría con Luna, pues simplemente se enojaría Blitz o pelearían y pues ocurriría un despapalle, así que pues más que nada eso va a ocurrir. Entonces pues a Bipsy Pooh la doxearían, cancelarían casi casi la serie y se vendría en bancarrota su serie, así que pues eso pasaría si Luna muriera o se quitaran al personaje. Gracias.